Tijuana, Baja California. Un hombre fue ejecutado cuando se encontraba frente a una pizzería ubicada en la colonia Playas de Tijuana. Lea también, en libertad conductor que arrolló a niña en el Hospital General El Crimen tuvo lugar alrededor de las 2 y 32 horas, sobre la calle del Pacífico, dio a conocer un irradio informa. La víctima, de aproximadamente 45 años de edad, recibió impactos de arma de fuego en la cabeza, al arribo de paramédicos de Cruz Roja ya había fallecido. Lea también, capturan a dos presuntos secuestradores en colonia Alemán de acuerdo a testigos, el responsable vestía una playera gris. Esta nota incluye información de un irradio informa en esta nota, Tijuana Playas de Tijuana homicidio violencia balazos.